...por pasarlo, buscar en la mañana, entonces uno se encuentra como el mundo al revés. No, 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 es que es un mundo diferente, porque yo cambié. O sea, aprendí, me di cuenta que las prioridades que yo tenía empezaron a alejar de mi hijo. O sea, por esas prioridades te perdí a ti. Cambié, maduré, la gente cambia. Sí, la gente cambia, pero no nos contemos cuentos. Porque los dos sabemos que si el Benja no estuviera tan enojado contigo, tú jamás habrías hecho... Octavia, no te engañes, esto tú no lo estás haciendo ni por el Benja ni por mí, lo estás haciendo por ti. Para que el Benja no esté tan enojado contigo, nada más. ¿Terminaste? Bueno, entonces no. Yo aquí no estoy rendiendo examen como de maternidad y tú no eres la comisión examinadora, jamás. Así que, si no quieres ir a dejar el Benja, no más, lo hago yo, punto. ¿Eso quieres? ¡Gracias! ¡Gracias!